Música Otra vez de pie Más fuerte que ser Todo Hasta el final Música Seguiremos luchando Con la convicción atenta Lo estoy yendo vivo a los amos Los asos que presento Bajo tu mismo rondo Lo tengo, déjame Bajo tu mismo rondo Viviré sin temer Bajo tu mismo rondo Lo tengo, déjame Lo tengo, déjame Bajo tu mismo rondo Otra vez Hasta el final Estamos acá Lo tengo, déjame Lo tengo, déjame Más fuerte que ser Con la convicción Hasta el final Música Lo tengo, déjame Lo tengo, déjame Bajo tu mismo rondo Viviré sin temer Bajo tu mismo rondo Bajo tu mismo rondo Lo tengo, déjame Lo tengo, déjame Lo tengo, déjame Bajo tu mismo rondo Bajo tu mismo rondo Lo tengo, déjame Bajo tu mismo rondo Ve tejame ¡Gracias!